Noches inoportunas, llenas de lagunas, gracias al ciego bailaba con alguna Y yo con el sueño de llegar a la cuna y tú con el deseo de que te baje la luna Me siento vacío por este vacío, que por querer llenarlo me quedo más vacío Tengo escalofríos de calor y no de frío, en poco escocío y de algunos no me fío Vamos a hacerlo dos milones en el callejón, andamos bien cabrón, no quiero tu lección Como Nerona o que arda el reglón, vivo drama cualadrón, sin trampas ni cartón Estudiar o currar en el parking con mi padre, soñas con el ranking, normal que ladres Esto no lleva plan y no te echarán un cable, he tenido que hacer running, ni mi puto parque No hables de dinero si te quedas de apalanque, voy tranqui, ni con armas ni con tanques Me hace mucha gracia que vayáis de cantantes, eso se hacía antes, llame mi sedante Estáis dando el cante, confundiendo el arte, sin daros cuenta de lo que tenéis delante Estáis dando el cante, confundiendo el arte, sin daros cuenta de lo que tenéis delante Supe tener razón gracias al canto del loco, ahora todos los críos escuchando a cuatro tontos No llevo un autobús y tengo el rollo de Otto, mi rollo solo mío, ni el tuyo ni el de otro No saques los cojones pa' pegarle a un amigo, saca los cojones y con él se han metido Va de bandido y eres un vendido, no me hablas y tu mente me llama a gritos Se me va la olla como a Jesse con Walter, ¿cómo? Como a Pablo en el cártel Mata, no pereza que te maten, mata, no pereza que te maten Se me va la olla como a Jesse con Walter, ¿cómo? Como a Pablo en el cártel Mata, no pereza que te maten, mata, no pereza que te maten Si todos los temas fueran a capela, habría poco bueno si no tanto parguela Te canto mis letras, mis problemas, y a Santi le molas porque es un buen tema Ella sabe que me mola contra la pared, que yo soy agua y no controla la sed La quiero un tangano con bolsos de Chanel, que no hable del mañana ni llore por ayer Por los domingos con ganas de cambiar y los lunes de volver a hacerlo Porque te esfuerzas tanto enfardar, valora tu puesto antes de perderlo Me conformo con mi porro y mi banco, me alegro si con suerte robo algo en el estanco Gracias al metro mejoro mis saltos, si quiero toco el cielo y no soy nada alto Como en Cali estoy milivia, al final todos muertos merecidamente Deja que te vea y te diga sin ti, no va mi vida, que me quieras, que me creas Mario, ya no eres el que eras, voy con personas que poco me benefician Pero mira, soy de los que el tiempo desperdicia, algo le ha liado, me he librado de palizas Pero no olvidaré el sonido de tu risa, tacaños, yo escribo desde hace años No lo saqué porque todo me hacía daño, no lo saqué porque me faltaba empeño Ahora enciendo el leño, me siento preparado Me siento preparado Ahora enciendo el leño, me siento preparado Me siento preparado Ahora enciendo el leño, me siento preparado